En este reto vamos a hacer un marcaje por alegrías, que se lo dedico a uno de los grupos de la masterclass de esta semana pasada, que hicimos un par de marcajes, eran mucho más largos porque la clase duraba más, pero bueno, para hacer un grupo de marcajes los podéis encajar en solo con base para trabajarlo por alegrías y en cualquier tipo de alegrías que os gusten, os inspiren y os hagan sentir bien. Hacia uno que entra por allí, abro, eso es lo que hacen los pincelillos por abajo. Podemos marcar o con media planta o con nuestro pie, pero lo importante es el sentido del marcaje para abajo. ¿Qué hacemos con el brazo? Pues le hacemos este que ya lo puse en uno de mis retos, hacía más este y este, pero en otro de los retos lo remataba diferente. Ahora lo voy a continuar con una vuelta, entonces hago este pie, tres, seis, ocho, diez. Bien, entonces lo que hago con eso es meter mi pierna por delante para hacer una vuelta quebrada. Una vueltecilla así con un quiebrecito moro. Entonces el brazo hace este que hemos hecho antes, que es de mis retos anteriores, subo, recojo que voy a mirar ahí y entro que sigo mirando a la cámara. Ahora, importante, estos brazos los bajo por mi lado y en el último momento me los paso por detrás. Quiero decir que intentamos evitar estas cosas de llevar los brazos por detrás de nosotros. Los llevamos justo detrás de nuestro culete, pero cuando hemos terminado todo es por detrás. Bien, entonces una vez que estoy ahí con mi quiebro, que tal y como lo expliqué en los retos de las vueltas de pecho, regreso y voy a quebrar ahí. Hacemos este paso que en danza española se llama bodorneo. Un, dos, tres. El brazo no hace nada porque ya lo tenemos ahí quietecillo. Y de ahí metemos una vuelta de tacón que también la hice en mis retos anteriores. El brazo abajo todo el tiempo. Y cuando vamos a entrar a la vuelta de tacón voy a hacer los brazos que expliqué en la vuelta de tacón.